¡Muy buenas cochons! Soy Cochon520 y hoy os traigo el dos décimo capítulo de Pokémon Rising Rubik Noodlock Y he cambiado la cámara, la he cambiado ahí de frente Me he dado cuenta que se podía poner encima de la pantalla y esperaos que voy a bajar la musiquita Que no me gusta la musiquita tan bonita Vale, ya Y bueno cochons, no sé si os mola más ahí, creo que yo lo probé el otro día y creo que me mola más ahí Así que voy a probar un capítulo así Y bueno cochons, nos quedamos aquí Enfrente del papá de Blasco y de Blasco Que no vamos a pelear con ellos, pero probablemente después, antes de entrar al gimnasio Sí Y voy a hacer un cambio ahora Si terminan de hablar Correcto, por aquí, justo de la sala del patio ¡Vamos papá, vamos, vamos al gimnasio, papá! Aquí me acuerdo que Blasco estaba encabezonadito por luchar contra el líder del gimnasio Pero se supone que llegábamos nosotros Nos peleábamos contra él, le ganábamos Y decía, ay papá, ya no quiero luchar O algo así, no lo sé Total Vamos a hacer un cambio, cochons Y tengo que quitarle repartir experiencia, por cierto Porque igual me quedo sin un Pokémon Nivel 28, recuerda de esto, el líder del gimnasio No nos vamos a enfrentar hoy al gimnasio Al líder del gimnasio, cochons Porque si no Me gustaría ir a hacerlo del tirón Pero no, creo que me voy a enfrentar a él Si sobrevivo, evidentemente Voy a los súbditos Y ya ¿No? Eso Y luego hablar con toda la población esta de la ciudad Y luego ya en el siguiente capítulo Ir al líder del gimnasio Es que como vaya ahora Lo más probable es que tarde Vamos a cambiar a este Y vamos a poner A un Pokémon Tipo veneno Porque ya sabéis quién se va a venir, ¿no? Espero que lo sepáis Fantasma Podemos probar Bueno, nivel 17 Tengo que levelear, cochons Espero que en el siguiente capítulo Tengan leveleados todos esos Pokémon Porque la verdad Me hubiese venido bien Leblear a Vidri Pero bueno En fin, vamos a sacar a Vidri ¿Por qué saco? ¿Por qué cambio? Ahora lo voy a volver a cambiar Si voladora ahora mismo No lo vamos a poder usar La verdad Cochons No os voy a mentir Básicamente porque viene el gimnasio Tipo eléctrico Pero ¿Por qué cambio? Uy Que se me olvida ¿Por qué hago este mini Mini, mini, mini cambio? Pues, cochons Es que Kirlian Que no va a tener un Rals Va a estar evolucionado Obvio, ¿no? Y supongo que será Kirlian ¿No? No creo que me saque a un Cardewar Eran 10 Pokéballs Y 5 pociones Que no compré bien pociones Porque están caras Escuchón Están caras Y por ahora me conformo Oye, ¿no tenéis base a Rang? A la cidra No tenéis, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Tú, pera! No me joda Que en los demás También había O sea, en las demás Tiendas También se podía comprar ¡Ostras! Lo que pasa es que todo es muy caro eh, uff, uff, se viene eh, se viene un ataque de su cochons. Pues eso, no se si lo he dicho, joder, no se si lo he dicho pero he cambiado a vidril básicamente porque es veneno y si pone un kirlia pues no tengo nada prácticamente contra un kirlia. Así que cochons, a ver lo que pasa, no se cochons, yo tengo un presentimiento de que ya mismo voy a perder a un pokémon, no se a cual y espero no decirlo ahora porque igual ahora pierdo un pokémon, sabes, ay, mierda, que me he dado que no, que si, que si, que era broma hombre, que era broma, que quiero, quiero luchar, quiero luchar, si, si, tranquilo, tranquilo. Venga, vamos a luchar. El primer será, no se si será kirlia, flechinder, flechinder, fuego volador. Bueno, digo léxico, yo, yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, o sea, a no ser que empiezan a fallar todos los acuacola, acrobata empieza el primero, que cabrón, gema voladora, uff, no falle, uff, bueno, gema voladora, uff, que hacía gema voladora, pero la gema voladora era, era para hacer más, para que haga más daño, ¿no? Los ataques tipo volador, digo yo, ¿no? Kirlia, vale, 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 Kirlia, vidri, por favor, o sea, vidri. Dale, puya nociva, ya está, puya nociva, lo matas de un toque y te vas, ya está, ya está. Franco tirador, uff, ha copiado, ha copiado el franco tirador, eh, cuidado. Me molaría que aprendiese vidri, eh, fisura o algo, tío, estaría muy cheto. Venga, puya nociva, empiezo yo primero, matalo de un toque. Por... ¡Joder! ¡Joder! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Ha muerto! Esequilia... Esequilia no se va a transformar en Gardevoir, ya te lo digo yo. ¡Hostia! No, no he apagado, tío, en serio que no lo he apagado, tío. Ecometálico, ¿no he apagado el repartir experiencia en serio, tío? Tan café soy. Ecometálico, tío, me molaría mucho porque es tipo acero. Es que no sé, es que... Baja como la defensa especial, tío. Lo voy a cambiar por aguante, básicamente. No sé para qué me va a servir mucho el aguante, la verdad. Venga, Astrid. Maril. Maril por Maril, eh... Toria. Hostia, tío. Por favor, que no suba a nivel 29, eh. El vigoréxico, tío. Tío, en serio, mira que digo. Venga, tengo que apagar y le repartiré experiencias. Pues toma, pues no lo hago. Pues ala. De verdad, cochón, tío. Si es que... Soy más solidarizo. Esto está grabando, ¿no? A ver si no está grabando. Sí, sí, está grabando. Está grabando bien. Gible. 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 No. Venga, va. Toriak. Toriak. Bucle arena y no falles, tío. No falles. Cuchillada. No creo que me haga daño. No. Es que yo creo... Mira, un crítico. Es lo que decía. Yo creo que ningún crítico. Ni ha sido un crítico. Vaya basura, tú. Pobrecillo, pobre nivel, tío. Tío, Toriak está muy chetao. Ahora, eso sí. Por defensa especial... Está muy flojo, vaya. Mira, hoja afilada, crítico y lo matas, ¿verdad? No ha sido crítico. No ha sido crítico, tío. No ha sido crítico. Y ha muerto. Yo pensaba que no lo mataba de... Sin crítico, ¿eh? Pues nada. Pues ya está. No, Blasco, tío. Pues... Lo siento mucho. O sea... Si es que... ¿Para qué capturas delante de mí a Unralds, tío? ¿Para qué capturas a Unralds? Me vuelvo a Pueblo Verdegal. Gracias, tortícoles. El duro es ser un entrenador, ¿no? No basta con tener un Pokémon y hacerlos combatir. Ser entrenador es más que eso. Blasco, no debes ver vista abajo por esto. Eso lo ha sido una pequeña paliza. Aunque le podrías haber ganado un... Con esa acrobata. Yo creo, pochones, que si me hubiese sacado un... Lo diré. Un crítico me hubiese redentado la cabeza, ¿no? Así que ya sabes, tortícoles. Cuando me supere, quiero que seas mi... Mi novio. Mi rival. Joder. Hay que dar un buen zapato. Creo que mi hijo es un poco Sarasa, tortícoles. Pero no se lo tengo en cuenta. Vale. Es un gran muchacho. Por dios. No tengo... ¿Por qué he dicho ese comentario? Olvidaos. No he dicho nada, cochones. Venga, va. Pero déjame, venga. Tío, déjame. En serio. Voy a... Voy a curar a los Pokémon, tío. Bueno, ahora voy a volver a cambiar a Vidri, cochones, porque... A ver, sinceramente. No creo que me sirva ni... Ni el otro volador ni Vidri, la verdad. No os voy a mentir, cochones. Ah, no, pero es... Es volador. No, no es volador. Es veneno, bicho. O sea... Ah, el punto cepo ya está. Que se quede, que se quede. Sí, sí, sí. Porque se queda Vidri. Joder, tío. Pues lo llego a saber que no lo iba a cambiar al final. Pues yo pensaba que lo iba a volver a cambiar. Y no he preparado el Sprite. Pues bueno, pues nada. Pues que se joda. Vais a ver a... No lo vais a ver ahí abajo, creo, ¿no? A ver. Hombre, ¿lo podría cambiar justo ahora? Baja paso, tío. Ya lo haré en el siguiente capítulo, si se queda. Es que me da una pereza, cochón. Vamos a ver. Hostia, voy a apagar. Es verdad, hay que apagar esto. Venga, repartir experiencia. Apagar. Vale, desactivado. Ahora lo que vamos a poner es a Kyubo. Y vamos a ver si consigo evolucionar a Kyubo. A un mar guapo. Oye, molaría. Es que si no... Mira, como en este capítulo no me voy a enfrentar a... Al líder del gimnasio lo voy a evolucionar. O sea, fuera de cámara. O sea... ¿A cuánto se podría quedar? A un nivel, tío. Bueno, no sé. A lo mejor me lo matan. Pero no creo que me lo maten. Es tipo... Eh... Tipo tierra contra tipo eléctrico, tío. Oye, lo he cambiado. Dime que lo he cambiado, por favor. Dime que lo he cambiado. Dime que lo he cambiado. Eléctrique. Dime que lo he cambiado, por favor. Federico hacía lo que así. Uf, menos mal. Oh. Creía que no lo había cambiado. Se me olvidan las cosas, cochón. Perdonadme. Me hacía rastreo. Va identificado. Gracias por identificarme, tío. ¿Has averiguado que es Federico García Lorca? Un voltor. Autodestrucción, ¿verdad? Bueno, pues no lo vamos a saber, un voltor. No lo vamos a saber, amigo. No lo vamos a saber. No siendo voltor, pero para tu casa. Hazle autodestrucción a otro. Pobrecillo, pobre voltor. Yo creo que tenía... Yo creo que tenía... Autodestrucción. Cuidado con este, que vete todo a saber. Creo que es eléctrico a cero, puede ser. Bufetón lodo. No me hace nada, cochón. No me hace nada. Hostia, que me ha bajado la precisión que aún así no he fallado, tío. Qué bien. Electrique. No, no voy a cambiar. Quiero evolucionar a Federico García Lorca. Y no creo que un electrique me lo mate. O sea, lo siento mucho. No me rastre más, tío. No, no. ¿Por qué me rastreas? Joder. ¿Cuánto minuto llevo? 12. Buah, sí, se va a acabar ya. El corcho es que aquí se va a acabar, prácticamente. Pues nada. No me lo han tocado, así que... Pues para adelante. Si no me lo han tocado, pues nada. Venga, va, tú. Venga, Q1. Tú puedes. Pum, pum, pum. A ver, me gustaría pasarme hasta llegar al líder de gimnasio. Y si me da tiempo, hablar con todo el mundo. O sea, si no hago un corte, por lo menos para poder hablar con todo el mundo, ¿vale, cochón? Es que realmente quiero hablar con todo el mundo para tener libre. En el capítulo... Esto es difícil. Para tener libre, cochón, en el capítulo siguiente, joder. Voy a cambiar, voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Pokémon y voy a poner a Torja, tío. No me ha gustado ese estoicismo, eh. Ese estoicismo no me ha gustado mucho. Joder, venga, tío. Que sea en el combate siempre, porfis. Bueno, ¿y por qué pongo a Torja? Si se puede saber. O sea... Que sea... Que alguien me diga por qué he puesto a Torja. O sea, en vez de a Goku. O sea... ¿Por qué he puesto a Torja, tío? O sea... Decidme. ¿Por qué he puesto a Torja? Que me siga haciendo estoicismo. A ver... Hombre grillo. Es que no me vas a poder hacer nada más. ¿Sabes? Y te voy a hacer un Surprise. Motherfucker. Surprise. Ha retrocedido. Ha retrocedido. Huele a fuego. Mátalo. Vale. Muertísimo. El Monfermo, tío. Tío, no. Creo que el líder que no se podría poner. La evolución del Pokémon ese bicho eléctrico. El Stunfisk. ¿Qué coño es Stunfisk? ¿Qué es Stunfisk? ¿Qué era? ¡Ah! Vale, ya. El pez. Ese es el pez. Ese es el pez. Ahí lo sabía, tío. Lo sabía. Va, 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 va. Torjak, Torjak. Voy a cambiar a Torjak. Que este creo que es tipo agua eléctrico. A ver si me hace un pistola agua y me revienta a Federico García Lorca. De paso. O me disparó algo. Vale, voy a hacer... Creo que absorbe... Me ha bajado. Vaya por... Oh, podría ser eléctrico tierra. No, no, eléctrico tierra. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? No, yo creo que es agua, ¿no? ¿Qué será? No sé si sea. Venga, va. Hoja afilada ahí para su casa, tío. Venga, va. Para su casa ya. Por favor, mátalo. Un toque, tío. Un toque. Bomba Fango. No me hace nada. Muy bien. Stumpfix. A la tumba. Stumpfix. Me voy a subir al nivel 28. Que ni tan mal. Porque, oye... Al final... Al final yo creo que voy a tener tiempo. O sea... O sea, tiempo. Digo... Que voy a ir bien de peleado. Tinamo. Eh... Tinamo. ¿Qué es Tinamo? ¿Este Pokémon no era de Alola? ¿No era de Alola este Pokémon? ¿No? Ah, no. Este, vale. Ya sé quién. Ya sé quién es la anguila esta que tanto nos gusta. Este tiene levitación. Ostras. Vale, 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 vale. A ver. Este no sé si tiene levitación o la evolución. Está muy cheto, eh, cochón. Ese Pokémon para mí... O sea, en anteriores Nuzlocs. En anteriores Nuzlocs. Os juro que me tocó un Pokémon como ese, tío. Escúchame, tío. Lo tenía... Era sagrado. Era muy lento. Pero era sagrado, tío. Es que era eléctrico. Y además con levitación. No tenía debilidades, tío. Era... Mejor, tío. Era lo mejor. Estaba muy cheto, cochón, ese Pokémon. Lo que pasa, a ver... No tenía mucha velocidad. Y la verdad es que de defensa creo que se quedaba un poco pobre. No me acuerdo muy bien, la verdad, pero... Yo siempre que lo veía en algún Nuzlocs decía... Hostia, menos mal que me ha tocado. No recuerdo exactamente dónde fue la primera vez que me lo encontré. No os voy a engañar. Pero bueno... En fin, eh, tío. O sea... Cuando me pase... Si me lo paso... El líder de gimnasio... Vale. Tendré que decirle a mi amigo otra vez que me mire el nivel, tío. Del siguiente. Este con esta. ¿Peleamos con este? No, tío. No, no. Que no me fío. Mira, cochón. Voy a pelear con los necesarios, ¿vale? Ya está. Yo creo que ya después de este viene el líder, ¿no? Litzel. Litzel. Ah, vale. El poni... Ah, bueno, ponita. El poni este eléctrico. Vale. As... Foco energía. Doble patada. No te va a hacer mucho daño. Muy bien. Federico García Lorca tiene mucha defensa, eh. O sea... Puede estar muy OP Federico García Lorca en cuanto evolucione. Evoluciona a nivel 28, cochón. No sé si lo he dicho antes. Así que espero... Si no... A ver, como no me evolucione... O sea, voy a... Voy a luchar fuera de cámara. Y lo voy a evolucionar. O sea, es que me da igual, ¿sabes? No falles. Vale, ahí. Muy bien. ¡Dios! ¿Crítico? Eso ha sido un crítico. Eso ha sido un crítico, ¿verdad? No sé. Chinchú. Bueno, no pasa nada. Eh... Por lo menos experiencia de gratis me llevo. Free me llevo. Torjack. Eh... No creo que subas al 29, ¿no, Torjack? Hostia, estoy usando mucho Torjack, eh. Cuidado. Listo el agua. Vale, 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 vale. Ni tan mal, ni tan mal, cochón. Ni tan mal, por cierto. ¿Por qué no he encendido la luz? Y si no se me puede ver. Si no, a mí se me ve seguro, tío. Ahora se me tiene que ver un poco mejor. De hecho, es más, cochón. Un momento. Vale, ya. Todo el capítulo, cochón, se aquí grabando y no me decís nada, eh. Eh... Yolteon ponía... A ver... Yolteon... Federico García Lorca me la voy a jugar. A ver cuánto minuto tengo que tengo el de este... Ah, vale. Casi 20, vale. Es que como tengo la cámara arriba, como se me quede ahí sin batería, bueno, sin batería o lo que sea. O se me corta... Se me cae al suelo, eh. Y no me mola eso. Venga. Muere, ¿no? Joder, ya que muere, tío. Yolteon, tío, evoluciona de madre guac en este capítulo. Es que no me gustaría que evolucionase fuera de cámara, tío. Nada, tío. Va a evolucionar fuera de cámara, tío. Pues ya. Probablemente evolucione fuera de cámara, cochón. Pues ya está. Mierda. Pero ya. Y ya está, ¿no? Ya... Si ahí está, ¿lo ves? Nada, la única que me ha saltado es esa. Y... Y es que, cochón, no... No me quiero enfrentar a ella, básicamente, porque... Tío. Nada, no me dais nada. Es que, cochón, esto es muy grande. Es muy grande. ¿Qué es esto? Por dios. Dios. Vale, ya. Eh... Casi asimiladora de Juan. Consiga ahora tu diploma. What? ¿Qué es esto? No, no quiero saber nada de este sitio. Esto tiene cinta de cámara lucha. Uf, paso, paso. Dejadme, 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 dejadme. ¿Que me dejéis? ¿Que me dejéis? No me deja, cochón. No me deja. No me deja. Por cierto, espero que se me esté viendo más o menos bien. Y tengo que calcular más o menos el tiempo de... Vamos a ir donde las bicis. Cochón, creo que voy a ir fuera de cámara. Eh... Porque no va a dar tiempo a ver a todos, eh. Por lo menos a hablar con todo el mundo fuera de cámara, cochón. Es que si no... Sí. Venga, un mulejo. Venga, dame la bici. Venga, que sí. Que me dé una cualquiera. Eh... Dame la de carreras. Venga, va. Muchas gracias. Hasta luego. Y aquí no hay nada más. Por ahí habrá otra ruta o algo así, no sé. Por aquí... Esto no sé lo que es. Paso, tío. Bueno, espérate. Vamos a decirle que sí. Está bien. Ah, muy bien. Ah, vale. Vale. Que pueden enseñar a los Pokémon cosas. Vale, vale. Pues ya está. Por eso... Fuera de cámara miraré bien eso, eh. La verdad. Porque estoy mirando simplemente si me dan algo... ¿Cómo? Gopo. Me parece que aún tendrías que llevarlo mejor. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Decía a un Pokémon? ¿Quiere que lo enseñe? Vale, vale. Vale, vale. Nada, nada. Creo que tengo que subir la... La amistad con el Pokémon, tío. Eso lo miraré ahora fuera de cámara, cochones. La verdad. De hecho, cochones, creo que lo voy a dejar ya aquí, eh. Sí. Pues nada, cochones. Espero que os haya gustado. Yo me voy a dar una vuelta por aquí a ver qué hay. Y... Espero que veáis el siguiente capítulo, cochones. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Chau!